Vale, vamos entonces a hacer una prueba del tema de Git, GitHub, lo que nos haga falta y sobre todo la parte del SSH que fue un poco confusa la otra vez y que hubo quien se estuvo peleando con ella, así que ya que había dudas de eso, vamos a verlo. Antes de nada, estoy aquí, vale, en mi carpeta personal y si hacemos un ls-ga, veo que ahora mismo aquí tengo .sh Vale, como vamos a empezar desde cero voy a cargarmelo, esto va a ser la carpeta en la que tenga, en la que se van a crear mis claves SSH con las que vamos a, lo estoy grabando, en la que se van a, aquí es donde se van a guardar las claves SSH que voy a crear para establecer la conexión con GitHub, aquí pues bueno, dudas que haya o lo que sea lo de siempre, los que lo ven después en vídeo que pregunten el foro, habría que tener unas nociones claras primero, nos estamos conectando desde mi ordenador que es el cliente al servidor que va a ser GitHub, tenemos que establecer una comunicación entre dos partes y para eso, para tener una cierta seguridad, tenemos que autenticarnos, vale, entonces, problema que por algún motivo o nos estaba dando, bueno, en general GitHub, ya no sé por qué, la verdad, lo había visto en su momento no estaba permitiendo la autenticación por SSH, la comunicación por SSH en Linux, en Windows funcionaba y simplemente te permitía autenticarte a través del navegador, haciendo clic, viniendo aquí con tu contraseña o si estabas autenticado, ya te decía que sí vamos a ver, de todas maneras, desde Windows también se puede configurar por SSH y al final es más rápido porque así no tienes que andar cada vez haciendo un par de clics en el navegador y eso con lo cual, lo que voy a hacer es para partir desde cero, eliminar el .ssh, se entienden los comandos básicos, conocemos, no sé si hay cualquier cosa lateral que surja también me podéis preguntar y paramos con ello, ¿no? para eliminar, esto es, bueno, la clásica mala práctica que todos hacemos, ¿no? de eliminar de manera redundante y forzada, o sea, cárgate todo lo que te ponga delante, fíjate de mí el problema de eso es que como pongas aquí lo que no debes, la lías farda, pero bueno bien, entonces, nada por ahí con SSH voy a crear un repositorio nuevo y una carpeta nueva en la que trabajar voy a hacer todo primero desde terminal, ¿vale? voy a crear una nueva carpeta aquí ¿cómo hice la otra vez? trabajo, fue la que quería la otra vez para las pruebas otro equipo, pues sí voy a hacer el trabajo y vamos a empezar desde cero, otra vez elimino todo aquí, ¿vale? aquí ya no tengo nada y ahora voy a crear una carpeta vamos a hacer unas pruebas en las que sea como representando que tengo dos ordenadores mkdir ordenador 1 y mkdir ordenador 2 estas carpetas son como si fuéramos ordenadores virtuales, ¿vale? vamos a simular que tenemos el ordenador 1 en casa, el ordenador 2 en el trabajo y como sincronizaríamos todo a través de github entonces, me vengo a cd, ordenador 1 estoy en mi ordenador de casa, por ejemplo ¿qué ha pasado? he puesto dos veces cd bien, aquí no tengo nada y ahora, pues podemos crear, pues por ejemplo un fichero markdownbox básico readme.md ¿vale? vamos a empezar a toquetear con un readme.md que lo podría abrir con, por ejemplo, code readme.md para que me lo abra con Visual Studio Code y ahora tenemos este readme aquí markdown, donde puedo poner eso un título principal creo que esto es lo mismo que había comentado otra vez, ¿no? perdón, ¿qué ha hecho? me he ido para aquí vale markdown.md un sistema parecido a HTML pero simplificado para hacer documentos con marcas sencillas para títulos otras cosas como pues este es un texto con yo que sé en negrita por ejemplo ¿cómo pongo en negrita? con dos asteriscos solamente dos asteriscos después creo que incluso también me parece que así también iba si mal no recuerdo creo que los dos estilos te los pilla en VS Code si tenéis un markdown y lo ponéis aquí veis como te lo edita después y como lo vas a ver después con un ligero CSS que es lo mismo que va a pasar en 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 GitHub, ¿vale? entonces esto se usa mucho para así para formatos sencillos donde para el texto y como visteis pues los apuntes los estoy haciendo en markdown vale tenemos esto por ejemplo ¿vale? entonces esta es mi primera versión y la quiero subir a GitHub pues primero tengo que tengo que he instalado git veo que tengo git instalado no puedo hacer un git version por ejemplo ¿vale? no es así de hecho git-version o-v seguramente no guion-version lo pone ya lo pone aquí no hay una versión normalmente no hay una versión simplificada pero vale vale no nos importa tampoco la verdad es que no sigo muchas versiones de git no creo que haya cambios aquí que sean relevantes en cualquier caso primero inicializo un repo esto hay que hacerlo siempre si vas a trabajar con git inicializo y ya tengo un repositorio inicializado en esta carpeta ¿qué me ha creado con eso? un un directorio oculto punto git los directorios o más bien si bueno los los directorios con un punto delante es el formato típico unix para carpetas ocultas para directorios ocultos ¿vale? directorio o carpeta carpeta más el lenguaje windows y entonces ahora pues ya puedo por ejemplo hacer git status quien esté empezando con git le recomiendo siempre pues que haga git status a cada pequeños pasos para enterarse de que está pasando y que empiece de terminal sigo insistiendo luego de todas maneras hacemos un ejemplo desde aquí ¿vale? que aquí ahora por ejemplo vale a ver pregunta tontería tengo abierta estoy en la misma carpeta he abierto este fichero que tengo aquí este readme lo he abierto con vscode recordamos ese terminal ¿vale? ¿por qué aquí no tengo abierto como siempre el workspace el directorio y tal? porque he abierto vscode en modo ligero por así decir le he dicho que abra este fichero no le he dicho que abra un directorio entonces no he creado un workspace no he creado un entorno de trabajo ¿vale? podría abrir un entorno de trabajo desde aquí como este mismo ordenador y ahora pero se ha reabierto ¿vale? fijaos que ha desaparecido de aquí el fichero porque ahora ya no he abierto los ficheros he cerrado el que tenía antes y lo he vuelto a abrir con un espacio si hago clic aquí ahora me vuelve a abrir el fichero pero dentro del workspace de manera que en la parte de git me va a detectar que ya tengo un repositorio no lo tengo que crear si no me saldría aquí haz un inicializa por ejemplo vamos a ir haciéndolo paso a paso de las dos maneras si yo ahora quiero cargarme lo que he hecho todo de git muy peligroso puedo hacer pues cargarme .git me cargo la carpeta oculta y es como si no estuviera en git más ¿vale? de manera que ahora me vengo aquí y no sé si se actualizará solo igual no tendré que cerrar y volver a abrir que se me va a volver loco y ahora supongo que me voy a detectar aquí efectivamente que no hay repositorio de git si hago inicializar repositorio esto es lo mismo que hacer un git init ¿vale? y ya lo tengo otra vez como lo tenía si ahora me vuelvo aquí ls-a listar todo lo que tengo ¿vale? pues aquí tengo el punto git otra vez mismo punto de antes ¿vale? git commit que sería perdón git commit no si hago un git commit directamente no me va a subir nada ¿por qué? porque no lo tengo en el stage en la base previa primero preparo mi paquete con las cosas que quiero subir luego las subo ¿qué pasa? que típicamente pues quiero subir todo y entonces casi siempre hacemos git at punto tampoco como este no es un curso de git y nos vamos a mantener con otras cosas si esto fuera tuviéramos tiempo para pararnos con git y fuera a dar varias clases pues aquí os enseñaría a añadir un fichero dejar otro fuera y tal es verdad que el 90% yo creo de las veces los programadores hacen git at punto casi siempre y suele ser otro sistema o más bien lo que tienes es crear puedes crear un fichero punto git ignore y entonces ya te ignora automáticamente tiene dos ficheros es muy raro que hagas un git at de cosas y dejes cosas fuera lo típico es que aquellas que quieres dejar fuera las especificas en el fichero punto git ignore en un listado de ficheritos y entonces cuando hagas el git at punto esos ya te los ignora eso es lo normal ¿vale? si quisiéramos ignorar ficheros ¿vale? que a veces pues sí ficheros de configuración metadatos en un proyecto quieres subir solo el proyecto pero no los metadatos que son propios de tu configuración local pues eso es habitual ¿vale? pero bueno a lo básico nos interesa entonces hago añado todo ¿vale? ahora veremos que fijaos que acaba de cambiar antes estaban antes este ritmo estaban changes cosas pendientes para cambiar ahora está en stage changes en cambios en el stage preparados para subir ¿vale? si hago el git status tenía que haberlo hecho antes del add pero también lo hice aquí ¿no? sí vale antes estaba aquí en ficheros and track que era como changes como cosas pendientes de subir ¿vale? ya me dice que haga un git add de los ficheros los hice ahora hago otro git status y tengo un nuevo fichero pero está para ser comiteado en verde ya no está en rojo sin track tengo un track de él sé lo que está pasando lo que puedo subirlo ¿vale? también podría con git rm cache 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 no sé cómo se pronuncia esto cache el fichero lo podría quitar del stage para afuera no es habitual ¿vale? es volver atrás en el paso que he hecho pero ya veis que el terminal también te va dando muchas pistas de lo que tienes que hacer en cada momento bien lo normal que es que lo comité entonces hago git commit guión m podríamos hacer git commit sin más y entonces me abriría un editor para que ponga el mensaje todos los commits tienen que tener un mensaje por obligación ¿vale? entonces lo habitual ya es meter guión m y especificarle aquí el mensaje del commit que debería ser descriptivo normalmente en la medida de lo posible ¿vale? esto es una decisión de diseño que tomaron al principio las primeras versiones de git diciendo pues todo commit hay que explicar te voy a obligar a que pongas lo que es porque no solo es una buena práctica no tiene sentido andar comiteando y no decir que has hecho en ese commit de hecho lo recomendable en un desarrollo real es hacer muchos commits cosa que ni siquiera hago de todo yo si os venís por ejemplo ¿qué fue lo último? ah es que no llegué a hacer el último pero no sé si tendré alguno en el que hice machine learning aquí alguno en el historial de commits que he hecho ese es el primero aquí por ejemplo puse tres cosas ¿vale? introducción ¿qué dije? repaso e introducción porque le hice un repaso e introducción y modifiqué cosas en el fichero de introducción ¿vale? puse añadido valles porque añadí por entero el fichero de valles veis que aquí aquí me está la parte verde es la nueva del nuevo commit la vieja es como estaba antes aquí se puede ver todo lo que cambié en el repaso lo que estaba en rojo lo quité y lo cambié por esto en los párrafos puedo hacer una diferencia de que hice en ese commit aquí vemos que no es rojo ¿por qué? porque ese fichero lo añadí entero el de valles y lo otro que hice fue añadir el readme o sea aquí realmente hice tres pasos una buena práctica sería que fueran tres commits porque a lo mejor después quiero cambiar uno de ellos no todos entonces quiero ver en qué orden hice las cosas y además un historial claro pero bueno en la práctica pues todos nos lleva a tiempo según lo necesario que sea en un proyecto ya digo a ver esto es un mundo cuando te metes en devops en el mundo de desarrollo real de proyectos software con varias personas trabajando en paralelo en ramas y tal para trabajarlo vosotros entonces además para este ámbito donde tampoco va a ser tan normalmente tan necesario que ya vamos a trabajar con nobooks y estará todo bastante claro va a ser más el tenerlo ahí subido y ordenado bien entonces comiteamos con un primer commit ahí está todo ha ido correcto ¿vale? ya está ahora lo que querríamos sería subirlo para subirlo tenemos que crear un repositorio nuevo un repositorio nuevo aunque estaba en machine learning eso hubiese que era un acceso directo me estoy viniendo a un repositorio nuevo dentro de Vidaldo ya no tiene relación con el de machine learning antes que era un repositorio ¿vale? mi cuenta se divide en los repositorios que tengo si volvemos a verla aquí mi perfil ¿no? aquí me dice los repositorios que tengo en listado tengo 103 repositorios que son todos estos cada repositorio tiene sus historias no son muchos no son muchos no te sorprendas que tampoco entonces ahora ¿cómo subiría esto? pues primero necesito ah bueno lo creo estábamos aquí creándolo ¿vale? pues otra vez no sé cómo llamé al otro pero bueno prueba que tengo tengo un prueba privado creo que me ha dejado uno público no prueba 2 porque ya tengo uno que se llama prueba ¿vale? lo voy a poner público en este caso o para que lo veamos y tal lo voy a poner privado que sería que no se ve desde fuera para forzar ya que vamos a estar con los temas SSH y autenticación prefiero hacer las pruebas con el modo más restrictivo que me vaya a poner más problemas con los que nos podamos encontrar ¿vale? para forzar que puedan aparecer errores bien detalles me permite si quiero crear un readme automáticamente ya ¿vale? yo ya lo he creado en local y lo voy a subir después mucho cuidado con estas tres opciones porque si elegís alguna de estas tres opciones va a crear el repositorio ya con algo y si tú has creado algo en local y lo quieres subir realmente ya tienes dos historias en paralelo distintas que van a chocar yo solo puedo subir esto directamente si empiezo desde cero desde aquí no sé si se entiende si yo creo que un readme me está creando un proyecto nuevo que aún no tiene ninguna vinculación con lo que tengo en local entonces lo que voy a decir es dos proyectos donde he hecho dos cosas distintas eso al juntarlos me va a chocar me va a decir me quieres subir una cosa pero tienes un historial distinto no venís del mismo sitio entonces o lo creo vacío o lo creo aquí después lo clono y sigo trabajando en él pero hay que inicializarlo en un solo sitio ¿vale? ahora vamos a partir de la base de que lo he creado en local y lo quiero subir con lo cual no debería usar ninguna de estas opciones pero pueden ser útiles luego si tal volvemos y lo hacemos desde aquí ¿vale? si me olvido recordármelo para hacer y aquí veis el gitignore que comentaba antes hay templates o sea plantillas de gitignore para distintos lenguajes y frameworks si yo fuera a trabajar pues yo que sé pues de hecho lo que pasa es que Python en sí pues hay una para Python la verdad luego la probamos porque no tengo ni idea porque Python al final puedes tener Python scripts directamente ¿no? es como hay otros lenguajes donde típicamente siempre tienes una estructura de metadatos añadidas ¿no? bien pasamos de todo esto entonces ahora lo creamos y creo el repositorio cuando creamos un repositorio nuevo en GitHub lo que nos sale es esta configuración bueno esta es la parte de Codespaces para poder trabajar en la nube ¿vale? un tipo de hecho trabajaremos sí que trabajaremos con Google Collab para trabajar en la nube con con notebooks de Jupyter ya hablaremos de ellos podríamos también añadir colaboradores este repositorio ¿por qué? tengo un repositorio privado podría autenticar a otras personas con cuenta en GitHub para que no lo pueda ver cualquiera pero los que tengo autenticados podamos trabajar en paralelo bien y tenemos aquí el Quick Setup que aquí es donde me lia otra vez porque estoy tan acostumbrado a hacer las cosas de sistema que ya no pensé en que aquí había una opción SSH ah mira ya sé y ahora ya sé la duda que tenía antes ¿por qué el otro día no tuve que cambiar el repositorio? porque ya estaba en SSH por defecto detecta que estoy en Linux no sé si os llegasteis pero ahora cuando abrí ya estaba en SSH no lo sé por qué alguna configuración local o sea a ti no te pasó a ti te lo puso en HTTP voy a forzarle a HTTP y lo cambiamos y tal pero es raro porque esto lo debe hacer porque está detectando el sistema en el que estoy igual la privacidad del navegador que la puedas tener en tu equipo como para que no detecte el sistema o algo no lo sé vale historias ¿qué opciones nos está dando aquí? pues precisamente las dos que comentábamos antes vamos a crear un nuevo repositorio en la línea de comando ¿vale? ¿qué hace aquí? echo prueba 2 en Rhythmia esto es básicamente bueno es bash o casi hice más más esto es meter este string esta línea con echo dentro de un fichero Rhythmia MD si el fichero Rhythmia MD no existe lo crea estos pasos son los mismos que yo ya hice antes solo que creé con touch lo creé vacío touch no te permite meter con echo y esto ya meto una línea dentro y luego lo abrí con VS Code y metí una línea dentro ¿vale? que pone algo distinto pero se entiende que digamos el proceso que ya seguí fue equivalente a este el git init ya lo hice el add ya lo hice en vez del Rhythmia añadí todo pero como solo había el Rhythmia pues añadí el Rhythmia ya hice un commit ¿vale? que además lo llamé casi igual aquí este paso no lo hice pero no es necesario esto es cambiar el nombre de la rama ¿vale? esto es porque tradicionalmente la rama principal se llamaba master algunas personas lo encontraron ofensivo porque se consideraba una reminiscencia en informática a menudo se utilizan los conceptos de master y slave maestro y esclavo en Estados Unidos con la cuestión social racial se consideró que era una que se podía interpretar como una apología de la esclavitud en el caso particular yo vi por ahí la historia del uso de master y slave y creo que no tenía mucho sentido eso pero bueno en algunos casos entonces por si acaso sugirieron cambiarlo github te recomienda cambiarlo por omisión git no entonces git si tú no tocas nada te crea la rama principal master podemos volver aquí y ver que git branch guión a me dice que solo tengo master y que estoy en ella ¿vale? es la rama en la que estoy normalmente en el IDE te lo solía poner también aquí pero ahora como tengo condas se lo debe estar comiendo no sé esto es el repositorio base de condas si estuvisteis trabajando con ello ya eso subió los vídeos Javi sobre eso ¿no? sobre todo el mundo un ojo nos va a hacer falta también aquí ¿vale? pero como ya empezó con eso pues cuando yo lo tocaré más por encima y cuando ya nos empecemos con un pai supongo entonces estoy en la rama master ¿vale? yo voy a trabajar con master añado el remoto ¿vale? entonces git remote añadir un nuevo remoto o sea añadir una nueva conexión con un servidor un servidor remoto al que me voy a conectar aquí es donde empiezo a establecer conexión entre las dos cosas separadas entre servidor y cliente yo por ahora hice cosas en github y hice cosas en local ahora voy a establecer la relación entre ambos ¿vale? git remote add origin y origin es el nombre típico que se suele poner ¿por qué? pues es el origen de referencia donde está mi proyecto creo que tiene una lógica o algo parecido a eso la verdad que nunca lo tuve claro pero casi siempre es origin prácticamente yo con mis 103 repos he trabajado siempre con origin muy pocas veces me he metido a hacer fantasías de tener dos remotos para una para una misma puedes tener dos remotos y tener tu cuenta local sincronizada con dos sitios distintos porque a lo mejor quieres pues subir una rama a un sitio y subir una rama a otro por ejemplo sí que lo he hecho tener un repositorio privado con modificaciones que voy haciendo en la rama develop y cuando la subo a main tenerlo en público para que lo veáis todos cosas de ese tipo se pueden hacer ¿vale? ¿la utilidad de tener un repositorio para para SVD por ejemplo y un repositorio para PIDA? ¿entonces le sean editores? no pero es que pero es que entonces ya usas repositorios distintos en cuanto a carpetas ya tienes carpetas distintas sí entonces ya no te hace falta cada carpeta ya es un repositorio con su corremoto correspondiente el tema es más bien cuando cuando es el mismo proyecto con dos remotos por algún motivo ¿cuándo sí se hace? cuando haces un pull request o sea bueno cuando haces un pull request no necesariamente cuando tienes un fork a ver lo vemos después ¿vale? recordadme lo vamos a tirar sí porque si no me adelanto luego cuando hagamos un fork de mi proyecto lo vemos vamos a seguir con lo básico si no nos liamos entonces añado esto normalmente vais a tener siempre uno ¿vale? remoto añado este origin bien correcto entonces ya tengo configurado un lugar al que enviar las cosas ya las tengo comiteadas en local lo que quiero ahora es sincronizar mis datos con arriba de hecho y si volvemos a UBS Code vemos que también ahora que me pone publica la rama veis que va cambiando todo lo que estoy haciendo por terminal lo podría haber hecho aquí por el interfaz gráfico publicar la rama el mensaje no sé por qué sería necesario porque ya está en el commit pero bueno luego luego desde aquí vemos ahora para no perder el hilo vamos a ir desde terminal y que haría un git push push pues enviar para arriba normalmente cuando lo tienes configurado con git push llega esta vez como es la primera vez tengo que si hago un git push de hecho me va a decir oye esta rama master no tiene una rama upstream no sé cómo traducirlo una rama correspondiente a la que subir en el servidor vale vamos a configurar una vinculación entre mi rama local y un lugar al que enviar las cosas y eso ya me dice el cómo hacerlo con guión setup string para configurar el substring vale de qué de o sea cuál va a ser la rama que voy a enviar a origin que lo configure aquí que es la palabra que representa esta url de aquí voy a enviar mi rama master voy a establecer esa vinculación de manera que en sucesivos pushes ya sepa que lo que quiero hacer es mi master mandarlo a origin vale entonces esto sería puedo copiar esta línea tal cual y pegarla o para que lo conozcamos muchas veces en general en linux y en torno a unix por terminal suele haber con dos guiones la palabra larga por eso antes busqué el guión v en lugar de versión y la versión corta la versión corta de guión setup string es guión v esto es equivalente vale simplemente es más rápido origin master podéis usar una u otra importante aquí que si copiamos directamente esa línea y copiamos esta podríamos tener que es muy típico no copio el remoto para ahorrar tiempo en vez de escribirlo ya a mano y copio esta ahora también que nos va a pasar aquí pues que falla ¿por qué? porque me dice la referencia vale al source al código fuente main no coincide con ninguna entonces había un error subir ¿qué quiere decir este error? la verdad es que no es todo lo claro que podría ser pues que no existe main ¿por qué? porque yo no he hecho el cambio de nombre porque no ejecuté este comando con el que cambiaría el nombre de la rama mi rama master la cambiaría a main entonces o la cambio o la subo como master como arriba no tiene ningún nombre no hay problema entonces ¿qué hago? lo mismo que hice pero con master y ahora vale ahora nos encontramos con el problema que nos pasaba el otro día que por cierto aquí subí efectivamente HTTPS aún así intenta y esta es la parte que tampoco me quedo del todo claro intenta que me autentique a través de http contra github punto com a ver una cosa no no ya te da un fallo sí no el fallo de que desde el día no se cree no da soporte a autenticación ah da eso ah pues para bueno si quieres y esto es soporte por pago en el invitation ah vale desde 2001 efectivamente en cambio si metes la autenticación mal te da un fallo de autenticación o sea él se autentica detecta que no estás metiendo usuario con la reseña correcta si no lo haces no es que no lo hice en teoría cuando pone el el soporte para la autenticación que fue eliminado en agosto del 21 es porque has metido mi usuario y contraseña pues en este caso metí fíjate que usé el usuario SDF yo creo que no no lo tengo no lo sé en cambio a mí me da fallo si metí un usuario mi usuario y una contraseña incorrecta me da fallo curioso bueno tampoco nos lo he dicho esto es un poco lateral para poder trabajar no nos tampoco nos rayemos tanto con ello que suene porque al final también esto porque me pasó el otro día pues en el realista ya veis que y uso bastante uso git y github todos los días porque una vez lo tienes montado pues tienes miñas como con todas otras cosas de entorno también me estuve rayando con lo de conda y miniconda para enseñaroslo y tal pero claro entre un y de otro tal al final mejor según los problemas que tenga cada uno ponerlo a funcionar y listo ya le daremos vueltas más adelante prefiero que ahora la gente se vaya ya tuvisteis una tomar contacto con Javi Environments trabajamos con ellos vale yo si que estoy pero al final es muy probable que un anaconda en base nos valga para casi todo ya cuando nos hagan falta otras cosas vamos viendo pero bueno tocaremos eso bueno volviendo a esto entonces como arreglamos esto bien pues ya digo esto si en Windows normalmente si os lo permite hacer si habéis configurado por HTTP y lo que te sale es una ventanita que te permite autenticarte a través del navegador haces clic en él te vienes aquí como aquí ya estás autenticado si no si no te saldría la pantalla de autenticarte y ya te lo permitiría por HTTP bien entonces lo que tenemos que hacer ahora es configurar el acceso por SSH lo cual nos va a obligar a cambiar este remoto después o debería pero vamos a forzar el error que es el que te pasó el que puso Salva en el en el foro pues para verlo entonces primero la configuración de SSH bueno que hay introducción que es SSH vale y aprovecho para deciros si alguien quiere echar un ojo tener unas nociones sobre criptografía que subí un reposito yo con una introduccióncilla que tenía yo hecha porque la tenía hecha por aquí cuando las opos en realidad pero mi introducción de técnicas de seguridad informática va a ser en criptografía clásica si alguien se lo quiere leer esto se nos va de temario pero pues creo que explico así bastante rápido la idea criptografía simétrica de clave privada es el concepto tradicional de encripto con una contraseña y con la misma contraseña desencripto ¿cuál es el problema que tiene eso? lo que se llama el intercambio de claves ¿cómo te hago llevar la clave en primera instancia? la clave esa si es la misma te la tengo que dar de una manera que se garantice que es secreta en un trozo de papel o algo no te la puedo enviar porque si no el mismo mensaje que quiero encriptar tendría que también tengo el mismo problema tengo que hacerte llegar la clave ¿cómo me solucionan eso? con la criptografía simétrica o de clave pública ojo ¿qué significa de clave pública? pues lo que hay es un par de claves la privada y la pública la pública como su nombre indica la puede ver cualquiera y lo que está encriptado con la privada se puede desencriptar con la pública y lo que está encriptado con la pública se puede desencriptar con la privada de manera que yo te doy mi clave pública y da igual que otra gente la vea tú encriptas con ella pero la otra gente que tiene la pública no puede desencriptar porque solo se desencripta con la privada y la privada la tengo solo yo ¿te entiende la idea? no profundiza más pero bueno tenéis aquí un poquito es muy parece pequeño pero no hay está todo ahí bastante no hay frase como sin contenido tenéis aquí el resumen muy acelerado de todo y su uso algoritmos importantes aquí RSA DSA quedaos con esto porque ahora comentaremos hablaremos de RSA que es el que usé la otra vez pero ahora lo vamos a estudiar por otro ¿vale? y luego criptografía híbrida que es lo que vamos a usar aquí vemos que aquí se cita el protocolo SSH ojo con esto porque aquí hablo de algoritmos y aquí hablo de protocolos SSH no es solo criptografía utiliza criptografía pero es un protocolo de comunicación es una forma de comunicarse entre clientes y servidores establecer comunicaciones entre dos ordenadores ¿qué pasa? que yo para poder comunicarme entre dos ordenadores típicamente voy a querer autenticarme no voy a querer que cualquiera acceda a mi servidor y modifique lo que le dé la gana quiero que modifique aquel que tiene permisos entonces ¿qué usa SSH? criptografía híbrida ¿qué es criptografía híbrida? utilizo lo que acabo de explicar de criptografía pública para autenticarme para identificar que yo soy yo o sea yo envío una hago una comprobación de que yo o sea el servidor me manda algo con la clave pública una contraseña que crea encriptada con la clave pública yo como cliente la desencripto con mi clave privada y le doy la respuesta lo que me has mandado es esto ah pues entonces sé que eres tú porque has podido desencriptar lo que te he enviado ¿se entiende la idea? entonces ya te he autenticado ahora que ya te he autenticado intercambiamos las claves con un sistema intercambiamos con clave pública una clave privada y como ya la clave privada ahora es segura porque la intercambiamos a través de la bueno de hecho lo que me manda es la clave la clave privada que voy a usar después o sea el servidor me manda la clave privada que vamos a usar pero me la manda encriptada con mi clave pública yo la desencripto y entonces a partir de ahí puedo hacer toda la comunicación con la clave privada pero me ha llegado de manera segura ¿se entiende? o si no pues leeros esto o hay mil vídeos en internet que lo explican ¿vale? son muchas cosas aquí laterales es una traducción para que suene y pregunto ¿no tendría más sentido entonces usar la pública ya para todo? ¿por qué intercambio una clave privada y hago el modelo híbrido en vez de encriptar todos la comunicación con pública y privada? pues es computacionalmente más costoso entonces el modelo híbrido es simplemente para simplificar con SSH pues me autentico con el modelo asimétrico y luego he utilizado la clave asimétrica que hemos intercambiado para comunicarnos ¿vale? pues vamos a hacer este proceso ¿cómo se hace esto? en la práctica ¿vale? pues aquí nos vamos a ir y vamos a ir viendo pues la documentación de GitHub que lo he hablado otra vez en otro vídeo como iba con prisa pues la idea no era pararnos con esto que vimos muchas cosas pues no nos paramos pero si buscamos GitHub SSH bueno SSH ya me va a decir GitHub Docs ¿vale? conectando a GitHub con SSH generando aquí tenemos toda esta documentación que no sé si la podré cambiar a sí la tenéis en español también ¿vale? vamos a hacerlo en español en este caso entonces explicación acerca de SSH que brevemente es lo que acabo de explicar utilizar el reenvío de la gente SSH comprobar tus claves existentes ¿vale? nos podríamos leer todo esto con calma o buscar tutoriales por ahí vamos acelerando un poquito la cuestión vamos a generar la clave y añadirla ¿vale? entonces porque ya sabemos que no tengo ya claves SSH existentes porque me cargué antes la carpeta .ssh ¿cómo creo una carpeta SSH? tenemos opciones para Linux Windows más o menos la misma historia ¿vale? acerca SSH te hace una introducción generando una clave ¿vale? pues aquí me hace aquí básicamente es copiar esto ¿qué voy a hacer? usar el comando SSH keygen ¿vale? que lo solemos tener en Linux siempre entonces desde terminal me vengo aquí ejecuto esto ¿y esto qué va a ser? con el guionte le estoy indicando el tipo de compresión de algoritmo que voy a usar ¿vale? este no lo vimos antes pero si nos vamos al... de hecho si nos vamos a... no sé si lo borré al final el link que os había puesto a ver un momento mis repositorios están aquí el de git recursos git dejé el que hice el otro día o me lo cargué me lo cargué ¿no? o no no es este vale que me lo cargaré este simplemente lo dejé ahí porque fue el que me funcionó el otro día que lo hice rápido y seguí los pasos sin pararme a ver tanto a ver aquí fijaos que hace guionte rsa ¿nos suena rsa? el que os citaba aquí ¿vale? el algoritmo de encriptación entonces vamos a usar aquí usaba rsa este artículo es más viejo y la documentación nos recomienda usar este bueno ¿por qué? pues porque es un algoritmo mejor simplemente con el tiempo se van creando algoritmos más potentes más fuertes más seguros entonces vamos a esfiarnos mejor de la documentación oficial ¿vale? y me dice que meta aquí en guionte esto creo que es más bien un metador identificador simplemente el email creo que no sería necesario pero bueno no nos vamos a parar tanto entonces simplemente pues ahora le voy a poner aquí el email que corresponda hidaldo arroba edu punto junta punto es que por cierto esta vez no me salió ah ya me quedo configurado el global de la otra vez bueno si alguien tiene problema con eso que pregunte en el foro generando public private vale ¿veis lo que me ha dicho? ha generado unas un par de claves con este algoritmo pública y privada lo que explicaba antes ¿en qué fichero quieres que lo guardemos? pues por defecto ya se me va barra home barra mi carpeta personal puntos sh como antes con el nombre de la del algoritmo de encriptación si le doy intro pues ya se queda con ese ha creado el directorio sh que lo habíamos borrado antes lo acaba de crear de nuevo passphrase es añadir una capa esto es para añadir una capa de seguridad extra a nivel local esto es una contraseña que me va a pedir para poder acceder yo a a mi propio a a generar una conexión con esas con esas claves sh ¿vale? lo más sencillo esto es peligroso sería una falla de seguridad si hay terceros que puedan acceder a vuestro ordenador en este caso no me voy a complicar ¿vale? y lo dejo vacío bien y nada aquí utilizo una cosita de random random art basada en la clave que generó y tal y esto pues sería un hash sha256 para comprobar en fingerprint sería un hash bueno para comprobar la para identificar a su vez esa clave nada ahora que podemos ver que si ahora hago LS esto para que no esté con el que no esté muy puesto en sistemas con el GR4 tenemos el no sé cómo se llama gurruñito que es el identificador rápido el acceso directo a mi carpeta personal que es esta que hablábamos aquí donde estaba perdón donde la creé ahí no la veo aquí ¿vale? que es home a Vidalgo barra es la carpeta raíz en Linux ¿no? barra home barra Vidalgo bueno supongo que estas cosas el que no las sepa ya se estará peleando más con los módulos de Javi duramente entonces punto SSH ¿vale? si ahora listo lo que hay dentro de ese fichero vemos que han aparecido estas dos cosas con el nombre del algoritmo esto aquí dentro tiene mi clave privada que no la voy a enseñar pues sería una falla de seguridad que la grabara un vídeo y la subiera por ahí y esta es la clave pública la clave pública es la que puedo enseñar la que le puedo dar a cualquiera con esa clave pública vosotros podéis encriptar cualquier mensaje mandadmelo mandármelo y yo con esta de aquí lo desencripto y entonces tendríamos una comunicación segura bien entonces ¿qué voy a hacer ahora? pues con CAD puedo mostrar id uy perdón la ruta otra vez esta barra punto SSH punto esto punto pub de pub de public ¿vale? con esto esta es mi nueva contraseña pública la que podéis ver copio esta línea ¿vale? y lo que voy a venirme es bueno aquí me ya me estoy saltando la documentación porque ya me la sé generando ¿vale? todos estos pasos se los va explicando aquí añadirla esto de añadirla a la gente en realidad en general no hace falta o a mí no me hizo falta pero bueno y ya nos da el paso de agregarla a tu cuenta de github ¿vale? vamos a agregarla a la cuenta de github ¿qué pasos que me dice que haga? agregar una cuenta bueno que CAD lo que acabo de hacer copiarla venirte aquí a settings vale lo hago directamente y ya lo veis entonces pues mismamente desde aquí en mi cuenta personal configuración ¿vale? SSH y GPG ¿vale? clave SSH y GPG la verdad es que no sé que es GPG por cierto y aquí tengo la que había creado la otra vez pues la voy a borrar y vamos a empezar esta es una no esta es la que creé para Windows la voy a dejar la tengo con el otro correo ¿vale? voy a crear una nueva simplemente entonces añado nueva clave SSH título pues como le puse un email distinto a la otra pues si mira voy a tener una configuración distinta de email en Windows y aquí está bien así también se va a saber que comenceis aquí y cual existe allí a Vidaldo esto bueno porque vi que por ahí típicamente se pone como título el email pero tampoco tiene mayor edu.junta.es el mismo que se había usado ¿vale? se va a usar para autenticación ojo las claves el mismo sistema de criptografía se puede usar también para firma para firma digital ¿vale? que de hecho en el repo que acabo de que cerré tenéis también después continúa y habla de lo que es una hash una firma digital ¿vale? y como funciona ¿vale? y aquí me dice como empieza esto ya como recomendación pues vemos copio la clave la añado ¿vale? me pide con el me pide que confirme con el password que soy yo ¿vale? para que no añade clavas de otra persona que sería como dejar ahí una puerta trasera y ya la tengo entonces ya tengo aquí la clave pública la clave privada con la que poder hacer el proceso ese que me faltaba antes bien ¿cuál es el problema ahora? que si vuelvo a hacer el push realmente me va a pasar lo mismo que me pasaba antes ¿no? esto es lo que te pasaba realmente no cambiaba la historia claro no arreglábamos nada por el intercambio de claves ¿por qué? porque hice la configuración y esto sí que ya pero ahora sí que me quedo intrigado porque sí yo recuerdo que este proceso la otra vez me pasó o sea el error que me estaba pasando era este porque me acuerdo rayarme con lo del arroba github.com que fue cuando me di cuenta de que no era mi cuenta porque mi cuenta no es arroba github.com sino que aquí estaba pasando algo más entonces no sé que hice debí encapsular de alguna manera de si se hace en el HTTP o no lo sé debía haber alguna opción que encontré en algún lado porque no estoy seguro de cómo soluciona esto no lo sé en algún lado arreglaría en cualquier caso vale entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? cambiar el remoto para cambiar el remoto ahora que ya tenemos nuestro esto bueno realmente no ha cambiado nada porque todavía no ha subido nada entonces tengo aquí la opción SSH vemos que cambia la ruta lo que tengo que hacer es que el remoto sea de SSH con esto entonces copio esto de aquí vale y ¿cómo modifico un remoto? pues ahora de cabeza a ver lo más fácil es cargarse uno y crearlo de nuevo la verdad si pones el remoto también help sin más o con guión y el remoto de aquí a un es fácil bueno y de hecho con que pongas esto normalmente si no pones nada el arreg ah no te dice cuál es remove 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 o rename bueno rename es quería cambiarle el nombre solo no es que esto es remove porque es la url la que va a cambiar y luego haces remove origin y lo vuelves a crear como ahí en su mano si me cambio me cargo origin con lo cual ahora ya no existe ninguno vemos que antes haciendo git remote me cita cuál hay origin y ahora pues este vale ya no hay ninguno entonces y ahora pues vuelvo a añadirlo vale vale si add origin pero copiando esto vale ahí lo tenemos y ahora pues nada y el status recordamos que está todo como antes estamos en la rama master no hay nada que comitear porque ya comite antes nos queda el push volvemos entonces de hecho a hacer un push vale git push lo que acabo de hacer por cierto porque no lo sepa con control r en el terminal podéis buscar en el historial comandos que ya habéis usado haces control r escribes algo que estaba en un comando viejo y ya me lo encuentra aquí con intro ya me lo ejecute y no tengo que escribirlo de nuevo vale y ahora me dice la autenticación del host no puede ser establecida esto que es que el ¿cómo? te lo pregunta la primera vez solo creo ah si bueno te lo pregunta la primera vez si le dices ahora que sí porque ya te lo claro ¿de qué va esto? de que aunque hay un intercambio de claves también puede ser peligro precisamente yo le he pasado a github mi clave pública mi clave pública como dijimos antes es pública la puede tener cualquiera entonces alguien podría estar intentando establecer una comunicación SSH conmigo utilizando la clave pública que yo no desee que establezca una comunicación conmigo recordemos que estamos usando una un modelo híbrido en el que alguien me está mandando una clave para establecer una comunicación entonces yo podría por error alguien podría haber dicho sigue estos pasos en el terminal y estarme yo conectando a su ordenador y básicamente estableciendo una vía de acceso al mío entonces por seguridad me dice oye yo no puedo garantizar que github.com con esta IP sea auténtico ¿vale? pues ¿por qué? pues que SSH por sí solo no lo hacen de hecho normalmente lo que hacemos aquí es usar HTTPS la capa SSL ¿vale? TLS ahora que está por debajo de HTTP o si TLS era más nuevo que SSL bueno uno sustituyó al otro ya no me acuerdo si TLS es la versión 3SSL si mal no lo recuerdo es la capa de seguridad que lleva por debajo HTTP ¿vale? que aparecía antes también como ejemplo de criptografía híbrida entonces la misma historia SSH no lo puede establecer no está pensado para eso ¿vale? me dice bueno un hash que identifica y tal ¿estás seguro que quieres conectarte? ¿vale? por defecto que uses la del fingerprint no estoy muy seguro es para es si tuvieses tú el hash en tu ordenador entiendo para para comprobar que eso si ya tuvieras ese hash guardado para comprobar que el servidor es de FIAR pero bueno la primera vez lo normal es escribimos yes ¿vale? y me dice con un warning me avisa vale hemos añadido permanentemente github con esta IP no sé que es CDSA la verdad a la lista de host conocidos de servidores conocidos es una acreditación la encriptación la encriptación a ver no CDSA hombre DSA era un algoritmo así que debe ser pero es raro porque decidimos eso en vez de RSA ¿cómo era? era ED y los numeritos ED20 no sé qué EDSA pero si DSA 71 no sé por qué aquí se usa DSA bueno lo dicho no nos vamos a meter que no es toda serie de criptografía como la introducción nos llega entonces vale objeto github vale ¿qué ha dicho? en cualquier caso la parte que no nos ha importado es que le ha añadido ojos conocidos si ahora volvemos a hacer como antes SSH esto vale el LS de SSH acaba de aparecer esto ojos conocidos ¿qué pasa? que me lo acaba de añadir aquí para que la próxima vez que haga un push ya no tenga que hacer otras comprobaciones de hecho básicamente el guión U ha quedado también establecido dentro de git con lo cual los próximos push serán simplemente git push y ya está vale entonces me ha autenticado con SSH ha quedado configurado se debería haber subido todo correctamente actualizo aquí y ya lo tengo aquí subido he realizado mi primer commit y tengo sincronizado lo que tengo en local con lo que tengo en remoto bien me voy me voy para casa o directamente podría editar cosas aquí también esas otras puedo hacer un commit en un readme puedo hacer un commit aquí pero esto es solamente para read commits y tal cuidado con hacer esto pero bueno da igual entonces vale aquí hago una modificación y me permite comitear los cambios desde aquí como es interfaz gráfico y tal ya es más rápido ya me sugiere como mensaje que se ha actualizado el readme este es el mensaje del commit lo que antes hacía con el git commit y on m podría darle más información vale comitear directamente la rama branch o me permite crear una nueva rama vale pull request y si eso ya lo comento después pero no vamos a tener que hacerlo en principio que bueno vale entonces comiteo cambios vale que acaba de hacer un nuevo cambio en el que me ha añadido esto me vuelvo al repositorio principal vemos que el readme por ser readme automáticamente github me lo lee aquí también y me lo muestra vale podría hacer otros y ahora ya tengo dos commits no solo uno aquí puedo ver el historial de commits primer commit vale con su hash cuando se ha hecho y el otro si yo me vengo a local donde estaba y hago un git log me sale que hay un único commit ¿por qué? porque el otro lo dice el servidor aquí no está si hago git status parece que todo está bien me dice tu rama está al día ojo cuidado con esto mucho cuidado con esto que me está diciendo que la rama está al día y no lo está ¿por qué? porque para recuperar la información de que si mi rama está al día o no hay un comando que es git fetch típicamente no se usa porque con hacer un git pull ya te hace un git fetch se trae lo de arriba y esto es lo que debería recordar la forma rápida de hacer todo es he hecho una modificación de otro lado me lo quiero traer hago git pull y se lo trae pero me estoy adelantando vamos a otra vez a pasito a pasito como vamos sí vale entonces ¿qué voy a hacer ahora? me voy a venir al otro ordenador cd punto a punto ordenador dos vale acabo de hacer esto me voy a casa estoy en mi ordenador y quiero traerme el trabajo que hice lo que hice en el trabajo quiero descargarmelo en este caso no voy a hacer un pull porque aún no tengo nada lo que necesito es traerme el repositorio entero ¿cómo se hace eso? clonándolo vale con pues también con ssh en este caso claro copio la misma dirección otra vez vale y aquí donde estoy hago un git clone para clonar de esta ruta intro vale en este caso esto me sigue saliendo el warning de antes pero ya no me lo piden entiendo que es porque ya lo añadí antes vale y ahora hago un ls esto antes estaba vacío fijaos y tengo aquí prueba 2 ¿qué se ha descargado? ha creado una carpeta con el nombre de esto fijaos bueno cuidado con esto al principio luego se acostuma esto a falta de práctica nos acostumbramos a una tontería ¿no? pero si yo hago ls dentro de ordenador 1 aquí hay una diferencia importante vale tengo el readme directamente aquí tengo una capa intermedia o sea una directora intermedia prueba ¿por qué? porque lo típico es hacer el clone sin más si yo hago un clone punto si mal no recuerdo vamos a cargarnos todo rm bueno en este caso solo es el ah no rm-rf- vuelvo a tener vale vuelvo a tener ordenador 2 completamente vacío si quiero hacer otra vez el clone de antes y le pongo un punto al final le digo el contenido descargátelo aquí si no le pongo el punto le estoy diciendo descargate el contenido y crear una carpeta con el nombre del repo lo que sea más cómodo vale no tiene importancia yo normalmente la mayor parte de la gente hace un clone y trabaja y trabaja la subcarpeta si lo hago así vale lo tendría en paralelo me descargo solo el readme el nombre de la carpeta en la que estás no tiene que corresponderse con el nombre del repositorio pero es lo habitual y es una buena práctica entonces bueno pues es razonable a lo mejor vale que hagamos un clone simplemente vale voy a forzar el tenerlo distinto que igual se entiende mejor entonces vuelvo a borrar todo y vuelvo a clonar vale entonces se lo clona en prueba 2 que tengo que hacer ahora entonces entrar en prueba 2 no y ahora con el s-a y que tengo pues todo lo que tenía del otro lado el readme y me acabo de bajar toda la historia de git me he bajado todos los commits de manera que yo aquí tengo toda la historia y podría volver al commit que quiera a la rama que quiera a todo vale entonces yo ahora mismo pues podría pues modificar otra vez el readme desde local vale me vengo aquí y lo modifico alguien ve algo raro lo que acabo de hacer ojo esto es readme dentro del ordenador 1 no es readme dentro del ordenador 2 nada no quiero decir que lo acabo de descargar en los dos si cuidado con hacerla porque estoy simulando dos ordenadores pero como estoy en el mismo es muy fácil cometer el error de ahora hago la modificación aquí la estás haciendo en el del trabajo estamos en casa ¿no? queremos hacer una nueva modificación vale pues modifico aquí puedo hacer otra vez code readme fijaos tengo readme en prueba 2 en ordenador 2 en prueba 2 aquí en el ordenador 2 en el que acabo de hacer el clone y el readme de antes ¿vale? esto es el problema de estarlo pues simulando ¿vale? los repositorios en el workspace will you like to open repositories esto que es que me lo abra ah vale que me abra el repositorio directamente paso parent folder no quiero más lío en este caso simplemente iba a editar estoy todavía con el terminal vale nada modifico más cosas modifico la línea en la que estaba ¿vale? guardo puedo salir de aquí o da igual me vengo aquí git status ¿vale? se acaba de modificar el ritmo otra vez con git div puedo ver exactamente la diferencia que hay he quitado esta línea y he añadido esta línea o lo que es lo mismo modificado una línea pero él comprueba línea por línea no hay tan fino como por caracteres ¿vale? ¿qué hago? pues nada de nuevo añado todo hago un commit modificando desde casa vale desde ordenador 2 sería y pues nada quiero hacer git push ahora ya no tengo que especificar nada más ¿por qué? estoy en el mismo ordenador bueno si estuviese en el ordenador de casa así que tendría que volver a que pues ahora que lo pienso tendría que pasarme la o me paso la clave privada me la llevo en un pincho la primera vez ¿sí? la misma o genero otro par de claves no sé si se entiende ¿eh? lo normal es generar otro para no andar con el lío o de mover una clave privada aquí para allá ¿eh? ¿cómo? son ganadas distintas al final como entidades distintas que hacer sí pero bueno perfectamente podrías autenticarte con la misma te llevas el fichero en un pincho supongo estoy asumiendo no lo he probado la gente no suele no sueles hacerlo porque el proceso ya veis que es raro rápido generas otro par de claves y tienes dos pares de claves distintos con el mismo supongo que los puedes tener con el mismo email no sé cómo es uno y dos no sé le pondrán el título pues no sé cuál es la práctica habitual yo creo que el email es un procesor ah sí, sí el email es un metadato sí, sí lo digo no, ahora ya lo decía por el hecho de bueno también enfatizaré muchas veces en el cumplir con los buenas prácticas ¿cómo se dice esto? ¿cuál es la palabra? perdón convenios de uso con conventions convenciones bueno se suele traer a decir no sé cuál es la noción correcta en inglés conventions es como pues lo que antes que le comentaba a Virginia las funciones en Python que no suelen usar camel case sino snake case es el estilo típico en Python igual que en Python no es tan importante Python pues es eso tiene una filosofía mucho más abierta y te permite pues hazlo como quieras no pasa nada a tu gusto en Java por ejemplo no os lo aceptaría los que habéis tocado Java ya sabéis Java es muy estricto y sus recomendaciones en Java hay que usar pues camel case con mayúsculas para clases con minúsculas para variables o métodos y sí que es importante va en la filosofía del lenguaje y tiene su relevancia ¿vale? pero bueno nada total que sí lo normal es crear otras pero si la lógica no me falla y hemos entendido cómo funciona pues moviendo la misma privada y metiéndola en puntos sh en otro ordenador debería funcionar bien pues nada acabo de hacer la modificación vuelvo aquí actualizo y aquí tengo mi actualizado mi tercer commit ¿vale? pues modificado desde casa tal donde se ha hecho la información tal bien pone verificado este entiendo que porque lo hice en el servidor no sé cómo hay Github vale ah mira pues lo del GPG pues nada para verificarse para evitar más capas de seguridad que tampoco nos afectan bien me vuelvo a mi ordenador 1 y me quiero traer lo que había cd.punto.punto.punto.punto.barra ordenador 1 ls vuelvo a donde estaba git status vale ojo lo mismo he hecho dos commits desde que estaba en este ordenador y sin embargo no lo he detectado creo que si cierras el terminal y entras lo detecta no tengo muy claro cuándo hace un fetch para que lo haga se puede hacer git fetch ya digo normalmente mi recomendación al principio sobre todo para quien no sepa es que os acostumbréis a hacerlo sistemáticamente yo llego yo llego y antes de nada siempre hago un git pull y con eso me descargo lo que hay y me evito problemas me traigo la última versión sincronizo y a partir de ahí modifico que si no llegaremos al problema de cuando haya conflictos ahora bien git pull hace dos cosas y la primera que hace es un fetch que se trae solo la información lo único que trae es la información de que pasa afuera vale me dice que de github había probado o tal se ha traído cosas origin barra master es el master que está en origin la rama que está afuera master es mi rama local vale y bueno no se que más información de aquí pero si ahora vuelvo a hacer el git status ojo ya me dice tu rama está por detrás de origin master por dos commits o sea origin master que es la remota la que está en origin tiene dos commits nuevos que no están en tu rama local entonces utiliza git pull para actualizar para actualizar tu rama local vale típicamente haríamos pues eso git pull porque si yo ahora hago git log veo que aquí lo que tengo es solo el cómic que hice antes ahora hago git pull vale y se ha traído se ha traído en el readme pues estas modificaciones esto es digo que es el número de líneas modificadas si mal no recuerdo que quitó una y añadió tres pero bueno git log vale y ahora veo que tengo los tres cómics cada uno con su autor con la fecha con la fecha en la que ahora en la que se hicieron y su nombre y eso vale y ahora tengo todo sincronizado chao head esto es el indicador de que estoy viendo el local a donde está apuntando mi carpeta porque yo tengo en el historial en los metadatos tengo todo el historial pero yo en cada momento en el que yo me podría mover entre cómics pero en cada momento estoy viendo solo uno en el que estoy entonces ese es el que está apuntando head la cabecera donde estoy donde está apuntando está apuntando a master master es mi rama local esto si tuviera más rama se complica y que además coincide con origin master lo que me está diciendo aquí es que master local y la master que está remota están sincronizadas y que además es lo que estoy viendo podría irme a otra pues por ejemplo haciendo aquí ya menos me dos en cosas avanzadas que no necesitarías tanto git checkout si no me equivoco no sé por qué no me autocompleta algo estoy haciendo mal porque si yo hago ah no no autocompleta lo sé checkout y me copio por ejemplo este commit de aquí fijaos copio este commit y hago git bueno git checkout de este hash ¿vale? el hash identifica el commit ¿vale? me acabo de mover a un commit más viejo yo estoy aquí y ahora en ordenador 1 actualizo o ya esto debería actualizarse solo en realidad eh sí ya no me acuerdo qué modificación en cada sitio sí esta es la modificación que hice en github si os acordáis pero y esta es la que hice en el otro sitio fijaos en dónde estoy ahora estoy en este sitio ¿por qué? porque no estoy en la última rama si hago otro git log head está aquí fijaos ahora solo salen dos commits y me dice solo head no me dice dónde está eh master ¿por qué? porque no estoy en no es a ver estoy en master aquí hay un pequeño matiz master es la rama y master también se puede entender como el último commit de la rama al final todos los punteros apuntan a un commit en concreto ¿vale? entonces ¿qué pasa? es como si hubiera perdido el dónde estaba ¿vale? si ahora hago git eh checkout a master me vuelvo a la rama principal y vuelvo a estar arriba de todo y me vengo aquí y ahora se sincroniza con esa yo tengo todas las versiones ahí dudas hasta aquí repasito bien ¿no? se entiende todo vale todo sencillo por hacer un ejemplo eh ya que estamos venga eh ahora yo quiero hacer me vengo aquí ¿vale? uy de hecho ya estoy aquí no sé por qué esto está aquí y ahora tengo todo entiendo que al día yo sigo haciendo modificaciones ahora aquí ¿vale? bien guardo que puedo decir que hay por ahí alguna configuración para que te guarde automáticamente que esto es una cosa que no me gusta mucho aquí vale fijaos se acaba de actualizar en la zona de git y ahora lo voy a hacer voy a hacer lo mismo desde vscode entonces me sale que hay cambios aquí en readme ¿vale? estos cambios yo los puedo añadir al stage lo más fácil es añadir desde aquí esto sería el equivalente a un git add readme imd esto es equivalente a un git add punto añado todo y ya están en el stage ¿vale? y ahora me permite comitear poniendo un mensaje nuevo cambio yo que sé desde code ¿vale? bueno da igual comiteo y me sale que está comiteado y que puedo sincronizar esto que va a hacer un push sincroniza arriba hacer un push ya me lo dice un push un commit origin master hago el push ok ¿vale? los mismos pasos que hice antes pero he hecho desde aquí bien y ahora pues actualizo aquí y ahí ha llegado el push sigo añadiendo commits misma historia me voy al otro lado podría hacer un pull tal vale está pillado ¿qué más? ah bueno si ahora hago una modificación desde cualquier otro lado ¿vale? desde casa o lo que sea misma historia me vengo aquí me vengo aquí y aquí sí que ah bueno de hecho no sé si es que lo ha detectado o qué ¿quieres que Visual Studio Code haga periódicamente un fetch para saber que ha cambiado? pues por ejemplo sería una buena idea porque manualmente no sé si habría que darle aquí supongo que será aquí ¿no? de hecho he perdido el mensaje así que ya no me queda más remedio si hago un refresh no pues ahora ya no sé commit ver como árbol fetch aquí está vale ahora veis me dice sincronizar hacia abajo que va a hacer un pull ¿vale? lo normal que ahora se me pasó supongo que me volverá a salir el mensaje lo que sea lo normal es que le deis a que sí y entonces ya te hace los fetch solo si cada vez que entras normalmente ya te lo detecta tú llegas aquí sincronizas y bueno lo que expliqué antes lo que hay por debajo pero la versión sencilla si vais a trabajar con code es esto trabajáis en code siempre sincronizáis arriba sincronizáis abajo que arde el ordenador un día tenéis vuestra copia GitHub no perdéis vuestro historial de trabajo y tenéis ahí todo usadlo porque lo usa todo el mundo os vais familiarizando con lo básico hasta aquí sería lo básico y lo más importante es esto tener sincronizados vuestros repositorios ordenados en GitHub que por cierto lo comento siempre con los alumnos en bueno en primero de la midao y esto cuando he partido estas cosas Git no solo es útil en este aspecto hay muchas ofertas de trabajo o sea hay muchos recruiters entrevistadores en puestos de trabajo que directamente filtran quien tiene un repositorio público en GitHub con un portafolio y quien no no solo miran el currículum en tu currículum debería estar tu repositorio de GitHub donde aparte lo puedes tener bonito para venderte bien y contar ahí pues hay una forma bueno ahora no me meto en eso pero si creáis un repositorio si creo un nuevo repositorio que yo no lo tengo creado con mi el nombre de mi cuenta con este mismo vale avidaldo barra avidaldo igual que el readme te lo pone bonito en el principio del repositorio te pondría aquí ese repositorio bonito en tu página principal entonces sería como tu repositorio de presentación y con markdown y dibujitos hay gente que tiene ahí su currículum que es lo que hace y tal podéis buscar gente por ahí pro no sé si se me ocurre ahora pues alguien de gente que siga vamos a ver voy a buscar una persona en concreto tampoco muchos exalumnos por aquí pero y dónde está no me digas que esto es le di a siguiendo yo o a siguiendo a mami igual le di a sintiéndome a mi y entonces me estoy encontrando a quien buscaba vale le di a followers y no a following pues por ejemplo así gente más importante por ahí este estos por ejemplo vale mira este no tiene nada bueno pues siendo gente conocida no tiene nada este hombre sí vale este es un profe de Madrid y fijaos como lo tiene todo bonito aquí tiene su repo José Luis tal y en el RITMI profesor investigador desarrollador hola soy José Luis tal cual esto abre puertas laborales vale para quien lo esté viendo pues aprovecho para recomendarlo cosas que han hecho dónde estás tus repos tus estadísticas de actividad cuánto subes esto es bueno la versión barata de esto es la que tengo yo o tiene todo el mundo vale esto es las contribuciones que has hecho en el último año esto está más verde esto es cuántos comits has hecho cada día vale entonces pues quien la gente que está que te interesa estar en este mundillo y tal pues márcate tener tus cositas de tus ejemplos de Machine Learning de Inteligencia Artificial subidos con cierta regularidad si es una buena tarjeta de visita para ponértelo en LinkedIn para tal bueno hay que saber venderse también vale entonces que lo sepáis os recomiendo que lo tengáis en consideración y que uséis Git y GitHub extensivamente vale eh fuera volvemos que me quedaba entonces papapapapam que no que yo vale eh más cosas esto fuera esto fuera vale las claves está claro bien que más que nos queda papapapam pues por ejemplo lo que comentaba de ah vale aprovechando para especificar creo que ya lo comenté lo del fork cuento lo mismo hoy va todo más espacio hasta aquí alguna duda algo que queréis que probamos todo bien ¿no? vale eh eh esto que por ejemplo claro Virginia tú no lo hiciste ¿no? no hiciste un fork aquí esto creaste una rama copiaste y pegaste bien si os descargáis esto a ver aquí no voy a hacer ya todos los pasos pero lo comento si yo si hacéis un clone de un repositorio que no es vuestro el origin queda apuntando a otra persona entonces cuando hagáis un push tendríais que autenticar no tenéis permisos vale ahí es donde a veces tiene sentido tener dos remotos porque típicamente lo que puedes hacer es un fork esto en el otro vídeo lo había empezado a hacer ¿no? creas un fork en otra cuenta si voy a coger copiar esto voy a cambiar de cuenta vale es que aquí me he quedado otra vez si tendría que volver a hacer el SSH además lo que os decía otra vez vale podríais hacer un fork ya hubo gente que ha hecho cuatro forks vale me va a crear una nueva versión en mi otra cuenta vale tengo la nueva me pone que está forkeada aquí esto es un fork que es pues otra línea de desarrollo basada en una previa vale un grupo de desarrollo se va por otro lado y empieza a trabajar en otra cosa vale pues como yo que sé LibreOffice que es un fork de OpenOffice o forks famosos ¿alguien se le ocurre? ahora no me acuerdo forks así de proyectos MySQL también ¿no? MaríaDB correcto MaríaDB es lo mismo que MySQL pero cuando MySQL lo compró Oracle si mal no recuerdo cambiaron las licencias y querían mantener la filosofía más open source o no sé exactamente qué licencia tenía MySQL entonces MaríaDB pues viene siendo de hecho MaríaDB creo que lo mantiene el creador original de MySQL de cierto modo MaríaDB sería el verdadero de MySQL vale solo que el nombre que vende más se lo llevó la empresa grande que pagó el dinero entonces vosotros la mejor manera de hacer esto sería hacer un fork para que se vea de dónde viene aquí haríais vuestras modificaciones y como ya lo tenéis en vuestra cuenta lo subiríais a vuestra cuenta y luego se podría hacer a través de aquí un pull request si tú haces una voy a hacer una modificación ahora no lo bajo para no perder el tiempo vale si de hecho lo voy a explicar como otra cosa mejor vamos a volver para atrás el que esto para los que quieran ir de pros los que vayan al 10 si alguien valoraré muy positivamente si alguien por ejemplo se da cuenta fijaos que ahora salen 84 repositorios nosotros son los privados apuntes de Machine Learning dónde están si estáis vosotros desde vuestra cuenta viendo mis apuntes vale y detectáis algo que es mejorable he metido una gambada lo que sea o habéis encontrado algo que creéis que sería positivo un link nuevo un matiz algo que a vosotros os ha ayudado queréis que sea bueno para vuestros compañeros por cierto lo escribiré por mensaje pero aprovecho para decir que todos los vídeos que encontráis que os ayudan con los ejercicios que la gente comparte en Telegram o Stories mandadlos en el foro que a mí también me interesan y serán buenos para vuestros compañeros el año que viene o sea me interesa aquello que os ha ayudado y que es buen material compartidlo conmigo que también tengo feedback de cómo vamos pero eso si alguien quiere ser más pro podéis hacer un fork de a esto vale creáis vuestra versión del repositorio que queráis está en ello vale editáis por ejemplo pues que me he dado cuenta de que me faltaría aquí me vendría muy bien en probabilidad lo que sea vale vengo aquí me lo descargo tal edito vale este no voy a editar mejor el de Bayes para que veáis uno un poco más complejo que tiene que por ejemplo aquí añadiré cosas vale pues lo que vimos hoy estoy haciendo un ejercicio de Bayes me encuentro con que tengo un problema porque intento aplicar Bayes pero realmente no sé la probabilidad de un resultado positivo en general de un test teniendo cáncer y no teniendo cáncer cuando aplico Bayes para calcular el ejercicio que me están pidiendo en la tarea entonces ¿qué tengo que hacer con esto? claro pero no sé cómo resolver esto y para eso voy a ir un poco por ahí me doy cuenta de que tiene que ver con la definición de probabilidad condicional etcétera vale pues me vengo aquí edit bueno lo recomendable sería que lo hicierais en local ¿vale? pero para ahora simplificar y aquí pues sugiero yo que sé pues demostración esto además es que lo añadiría en Bayes demostración de del teorema del teorema partiendo de la probabilidad condicionada ¿vale? y bla 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 ¿vale? comiteo ¿vale? tal comiteo ¿vale? ok tengo mi versión y si ahora vuelvo a mi repositorio principal fijaros que me debería decir ya me dice primero tu rama está un commit por delante de la de Avidaldo de la original y me da una opción aquí de contribuir y sincronizar el fork sincronizar el fork no tendría no tiene sentido porque no estoy por detrás sincronizar el fork es cuando el original o sea yo hago una modificación y tú en tu fork te quieres traer con un pull lo que yo he añadido contribuir es que me quieres sugerir a mi cambios ¿vale? y esto es lo que se llama una pull request abrir una pull request es enviar me envías la solicitud de estos cambios ¿vale? la envío ¿vale? añado el título que sea y una descripción y te explico Alejandro pues he añadido esto porque creo que aporta tal cual pas cual me ha ayudado de esta manera y creo que está bien ¿qué te parece? ¿vale? la creo bla 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 ¿vale? aquí está la información del commit que estás añadiendo creo la pull request ¿vale? y entonces a mí me va a llegar un email explicándomela de que me ha llegado y me va a decir que acceda con mi cuenta y en mi cuenta también me lo debería poner por algún lado ah, es que ya estoy en ella como ah, vale ya estoy en ella pero bueno me tiene que llegar realmente la bueno esa parte tampoco se importa tanto ¿vale? estoy aquí la perdí aquí está ¿vale? pull request una hay una pull request yo la veo aquí y digo vale alguien me está solicitando actualizar el fichero entro aquí abierto por la persona vuestra cuenta ¿vale? que os identifiquéis porque aparte pues también el reconocimiento luego aparecéis en mi bueno coña esa parte también de cara a lo que decía de publicitar de tal oye pues una persona que ha contribuido en el repositorio de su profesor de tal ¿vale? vende algo es raro que tanto seguramente no hilen ¿vale? pero bueno no está más y entonces aquí me explicáis lo que es tal yo puedo ver exactamente el cambio entro en el commit veo qué es lo que me estáis sugiriendo veo si me convencionó la acepto o te respondo y te digo si tal la apruebo tal ¿vale? bueno pues que lo sepáis y esto es como se trabaja por ejemplo en proyectos de software libre colaborativos por ahí hay un montón de proyectos públicos en github tú le puedes proponer modificaciones y ya no lo digo de coño o sea hay mucha gente que trabaja de freelance y tal y que parte de su carrera y su publicidad es estar corresponder cosas en esta cover flow y tener un prestigio ahí tener prestigio en la comunidad ¿vale? eso te vende hace que se conozcan luego alguien necesita oye otra persona está trabaja trabaja ahí está colaborando en estas cosas ¿vale? evidentemente que hagáis pull request a mi cuenta no tiene gran valor ¿vale? si conseguís que os acepte un pull request alguien importante pues a lo mejor si la tiene ¿vale? pero bueno se entiende la idea entonces pues ahí queda la propuesta ¿vale? si alguien encuentra algo lo propone así pues se valorará mucho el colaborar y mejorar los apuntes que sean con los que siga trabajando en el futuro muy bien dudas se nos quedó algo pendiente no sé dije varias cosas que iba a comentar pero ha sido una buena chapa algo más sobre esto yo creo que git para empezar está bastante claro luego los links tenéis trabajo con con ramas tal el que todo esto le pille nuevo que se focalice en esto que domine esto bien hasta aquí antes de meterse en más cosas porque ya aparecerán errores igual de hecho una cosa que podríamos hacer pero ya lo dejo es forzar el error típico que es que me olvido hacer el pool modifico y luego cuando quiero sincronizar ah he creado dos versiones distintas y chocan y las tengo que arreglar y eso ya incrementa un poquito la dificultad pero bueno buscáis vídeos de cómo solucionar conflictos de merge por ahí o cuando le pase a alguien que me avise y me cuente qué pasa y si tal pues grabo otro vídeo si es pertinente o si no encuentra la solución la introducción y lo más importante que hagáis esto siempre si os acordáis siempre si lo hacéis desde aquí y os acordáis siempre de hacer el pool no debería haber problema el problema es que os olvidéis de hacer el pool y hagáis dos cosas distintas en paralelo que luego las tenéis que sincronizar y van a chocar porque van a estar chocarán si están si habéis modificado el mismo fichero en dos sitios y no lo habéis sincronizado previamente ahí tendríais que manualmente decir me quedo con esto me quedo con esto pero bueno pues nada queda por aquí y espero que vayamos avanzando con python y bueno ya ha aparecido ya tenemos la primera versión del test en raya bien en breve ya nos podemos hacer más cositas vale gracias gracias